INVASIÓN SALAMONES ¿Vas a seguir con esto? Hola, ¿cómo están? Acá otra vez Gonzalo Sanz, listo para contarles cómo siguió mi aventura en el mundo de Francisco Salamone. Ahí estoy yo hace un tiempo atrás, en mi bonito y alquilado departamento, a punto de ponerme a trabajar. La obra de Salamone es mucha y variada, y yo la quería conocer de manera ordenada, sin apuros. Para eso, la organización resultaba esencial. Antes que nada tenía que elegir muy bien qué iba a ir a visitar y qué no. Cerca de Capital había algunas obras suyas, pero no eran justamente las más llamativas. En Pilar realizó una de sus primeras obras monumentales, la Cruz del Cementerio Público. Pero a fines de los años 60, la cruz fue demolida porque comprometía los cimientos del lugar al hallarse en su interior el tanque de agua. De eso sólo quedó un crucifijo que luego fue puesto sobre el portal de ingreso. Lo que sí se conserva es en Vicente López la Casa de Rentas, y también el Colegio Michael Hamm, realizado en la década del 50, el cual, junto a una casa ubicada en Mar del Plata, son de las últimas obras del arquitecto. Sin lugar a dudas, lo mejor era empezar por Córdoba, donde Salamone no sólo había estudiado, sino que también dejó los primeros indicios de lo que luego sería su obra más famosa. Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Dónde andás? Estoy en casa leyendo un poco de cosas de Salamone. La verdad que estoy re contento con esto. Qué bueno que ya arranque lo del viaje, porque quiero ver en vivo las cosas que hizo. Me parecen increíbles. Escuchame una cosa. Venite rápido para casa, que tenemos que hablar. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo con lo de Córdoba? Bueno, bueno, bueno. Está bien. Listo, listo. Ahora acerco para allá. Bueno. Chau. Ya está, Marga. Dejá que yo lo busco. Debe estar por acá. Juancito. Juancito. ¿Dónde estás? Hola, Gonzalo. Ella es María. La representante de nuestros inversores alemanes. Gonzalo, estamos en problemas. ¿Qué pasó? Estuve hablando acá con la señorita María. Y parece que a los alemanes no les gusta nuestra manera de elaborar. Nuestro método de trabajo, nuestra improvisación. Nos ven muy caóticos, muy imprevisibles. ¿Qué es? Argentino. Muy argentino, según el concepto de ellos. Viste cómo son destructurados los alemanes, ¿no? Así que bueno. Vamos a ver qué cambiar. Tenés que tener la historia entera, completa y ya. Me está encargando. ¿Ah? Es un chiste, ¿no? ¿A usted le parece que yo estoy acá para hacer chistes? No es lo que habíamos arreglado, Juan. Habíamos quedado que iba construyendo la historia a medida que conocía las obras de Salamone, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No les gusta mi trabajo? Sí, les gusta. Les gusta mucho. Lo que no les gusta es el método, la manera de elaborar. Eso que vayas improvisando a medida que vas viendo las cosas. Eso no. Tenés que completar la historia. Y lo antes posible. Pero Juan, yo no tengo toda la historia lo antes posible. Tengo partes, sí. Tengo imágenes, sensaciones, pero lo fuerte me viene cuando empiezo a investigar. Vos sabés cómo funciona esto. Señor Sanz, todos sabemos cómo es. Pero si no acepta, voy a tener que buscar su reemplazo. Bueno. Bueno, está bien. Lo que puedo hacer es este fin de semana ir a los cementerios, a las municipalidades, ver... No, te vas a Córdoba. Te vas a Córdoba, ya. Están los pasajes sacados y todo. Tenés que ir a ver Salomone en los años 20, el comienzo del asunto y te venís con la historia completa. Terminamos ya. Perfecto, Juan. Yo solamente puedo sacar el comienzo del asunto en Córdoba. No puedo sacar otra cosa. Señor Sanz, confiamos en usted y su capacidad. No nos defraude. Ese día, hasta momentos antes de tomarme el micro, estuve escribiendo. Eran ideas desordenadas. Algunas me parecían lindas, otras no tanto. Pero la verdad que con ninguna se me aceleraban los latidos del corazón. Hasta que finalmente tuve algo. Era genial. Era lo más maravilloso que alguna vez había escrito. Lástima que era también un rejunte nefasto de todas las ideas más vistas de la ciencia ficción. Encima, con faltas de ortografía e imposible de dibujar. Un solo destino digno podía tener semejante material. La verdad es que no tenía la más mínima idea de lo que iba a ser. La verdad es que no tenía la más mínima idea de lo que iba a ser. La verdad es que no tenía la más mínima idea de lo que iba a ser. Con la temprana llegada de los jesuitas en 1599 y la posterior fundación de la Universidad Nacional de Córdoba en 1613, Córdoba se convirtió en un polo esencial de la educación y la ciencia en la Argentina. Desde aquellos tiempos y hasta la actualidad, Córdoba es un centro ineludible de conocimiento y educación, no solo para estudiantes argentinos, sino también de Latinoamérica. La década del 20 no solo fue fructífera para la carrera de Salamone, sino también para su vida personal. En 1928 Salamone se casa con Adolfina Croft, llamada por los círculos de la clase alta como Finita. Era hija de José Croft, cónsul inglés en Bahía Blanca, donde en ocasiones Salamone realizaba algún encargo. Se conocieron en la ciudad y al poco tiempo se casaron. En un principio el suegro no aprobaba la relación. Los Croft pertenecían a la clase alta inglesa de Buenos Aires y Salamone no dejaba de ser el hijo de un constructor italiano. Al poco tiempo, Salamone supo ganarse la confianza de su suegro y hasta terminó haciéndose cargo del negocio vacuno. Ningún obstáculo parecía detener la determinación de Salamone de seguir creciendo. clarify. Haz información a la experiencia en Trabajo para Godinder para Prophet. Gracias, D Kommandón, No, 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 no. Hola. Juan, ¿qué haces? No, 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 nada importante. Decime, ¿qué pasa? Nada, te llamaba para ver cómo estabas porque te vi jodido cuando te fuiste. Yo te digo una cosa, voy a hacer lo que pueda. No sé qué va a salir de todo esto, pero para mí es cualquiera. Vos fijate, Gonsi, porque está muy duro el asunto. Yo tengo miedo que estos tipos cancelen todo, ¿sabés? Yo les explico, pero no entienden cómo laburamos nosotros. Vos aguantá. Básicamente vos laburá y aguantá. Incluso te puede llamar esta mina, María, que es muy dura, ¿viste? Pero es buena mina en el fondo. Lo que pasa es que a ellas la aprietan tanto como a nosotros. Bueno, está bien, está bien que ella haga lo que quiera, qué sé yo, ¿no? Yo voy a hacer lo que pueda, Juan. Ojalá que surja algo de todo esto, pero no sé. Escúchame, después hablamos, ¿eh? Que estoy ocupado. Listo. Un abrazo, chau. En 1927 se produce un hecho capital para las fuentes de inspiración del joven arquitecto. Ese año se estrena el film alemán Metrópolis, del director Fritz Lang. Realizado en los grandes estudios de la UFA, Metrópolis fue uno de los films más ambiciosos de su momento. Creando un mundo alternativo, sus decoradores se atrevieron a imaginar un mundo futurista, de altas torres modernas ante las cuales el hombre quedaba reducido. El film pronto se convirtió en una gran pasión para Salamone, quien encontró en esas imágenes vivas la clase de libertad creativa que él mismo soñaba para sus obras. Hasta hace poco tiempo, Metrópolis estaba incompleta, ya que desde hacía años, varios de sus rollos estaban perdidos. Finalmente, se pudo llevar a su duración original, gracias a que la única copia completa que existía en todo el mundo se encontraba en la Argentina. Si Argentina le debía a Metrópolis el haber inspirado a Salamone para su obra monumental, la deuda ya ha quedado saldada. Hola. Señor Sanz, ¿tiene alguna novedad para mí? Eh, sí, sí, ¿cómo le va? Estuve, estuve trabajando un montón, muchísimo. Eh, avancé, sí, avancé muchísimo, muchísimo. Igual no se preocupe usted por esto porque yo lo tengo todo controlado. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la familia? Le pido entonces que para mañana me envíe un adelanto por mail. Muchas gracias. Buenas noches, supongo. Finalmente me encontré con Mariana Eguía, una estudiosa del Salamone Cordobés en la Academia Nacional de Ciencias. La academia compartía algunos de sus salones con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por lo que Salamone cursó su carrera dentro de ella. Mariana, ¿cuándo viene Salamone a Córdoba? La información que tengo a partir de una investigación realizada es que llega él a los 20 años a Córdoba. Son cinco años que hace de estudios, tiene un título intermedio, se recibe en el año 22. El título intermedio es de arquitecto ingeniero, que en ese entonces lo habilitaba un plan que venía desde el año 1892 y casualmente, al año siguiente que él ingresa, ese plan caduca y se incorpora directamente el título de ingeniero civil, sin títulos intermedios. ¿Por qué crees que estudia acá? La respuesta podría llegar a orientarse en el tipo de orientación que tenía la Facultad de Ingeniería en ese entonces, particularmente la arquitectura, que tenía una mirada mucho más dedicada a las diversas artes, con respecto a la otra universidad en ese entonces, a la otra Facultad de Ingeniería que estaba en Buenos Aires, que tenía una mirada mucho más técnica. ¿Y de Salamone como estudiante, qué se sabe? Tenemos el primer proyecto, que es un proyecto del Panteón, de uno de los Luises, de uno de los de Francia, donde evidentemente hay una serie de elementos que hablan de su lenguaje ecléctico, académico, donde hay una serie de proporciones que no, la verdad que desde mi punto de vista, no tienen gran mérito más allá de ser un meramente un buen proyecto de estudio de proporciones y de elementos clásicos. Sin embargo, el segundo, lo que se llama la atención, que no estaba del todo claro en dónde está ubicado, es la Catedral de Santa Rosa, que es una catedral neogótica, evidentemente con las famosas agujas, en donde el pórtico me da una escala humana, el pórtico inicial, pero no así el resto de las fachadas, que tienen una escala súper monumental, repetida 100 veces. Entonces, imagínate el día y la noche entre un y otro proyecto. Exacto. No obstante, el argumenta en la Sociedad Central de Arquitectos tenerlo como uno de los premios que él guarda entre 1918 y 1919. ¿Qué obras realiza Salamón en Córdoba? Vemos que hay cinco o seis trabajos que tienen que ver con proyectos dirigidos a un grupo particular, burguesa, gente burguesa de Córdoba. Estamos hablando de casas señoriales, pedido hotel, un hotel, un hotel, el argumenta que es el Hotel Victoria, que es muy conocido sobre la calle 25 de Mayo, que todavía sigue en pie. Está dentro de su link, de sus trabajos de diseño. Si tenemos en cuenta los proyectos de los concursos y sus primeras obras, ¿qué estilo encontramos? Como sociedad Córdoba no deja de la gran experimentación, un margen a la experimentación de arquitectos. Córdoba, en su conservadurismo, evidentemente, marca la tendencia, marca que el diseño no puede ser otro que una cuestión académica, era una cuestión que evidentemente no salga de los elementos clásicos, ¿no? En composición o con incorporación de otros, o en lo ecléctico. Creo que ni más ni menos responde al gusto de la sociedad, de una sociedad más cerrada, ¿no? No obstante, es interesante ver que en algunos espacios pudo llegar a ser algún otro tipo de experimentación, como en el caso de Villa María. Gracias por ver el video. En la Plaza de Villa María, evidentemente, el equipamiento nos habla de una nueva concepción, de una nueva forma de ver, de componer, de incorporar formas que no son sumptuosas, sino que son geometrizadas, en donde hay una descomposición de por sí de la forma y hay una reiteración de las mismas, una fragmentación de las mismas, que lo une justamente a la cuestión de Ardeco. ¿Y qué representa Córdoba en la carrera de Salamone? No puedo decir que Córdoba ha sido el lugar donde ha experimentado. Creo que sí que Villa María ha sido más permeable, donde él se ha animado a algo más. Pero evidentemente, Buenos Aires es la que permite la gran apertura a este gran cambio. No se puede entender con la obra de Córdoba, con la obra del proyecto, incluso de la Municipalidad de Villa María, cómo es de esas cabezas que ha salido la obra de Buenos Aires. Sí se entiende a partir del cual encontró vía libre para poder expresar todo lo que tenía, quizás un poco reprimido, quizás no le daban espacio, no le daban oportunidad para poder aislar en su imaginación nuevas cosas. Hola. Buen día, señor Sanz. ¿Puedo avanzar con lo nuestro? Eh, mire, recién acabo de terminar de entrevistar a la especialista de Córdoba y ahora me voy para Villa María. Pero voy a tener algo más concreto recién más tarde. Sí, pero perfecto. Ok, bueno. La obra de Villa María no era que me resultara indiferente. El problema estaba en que yo sabía muy bien que de esa obra no iba a poder sacar mi historia completa. La obra de Villa María no era que me resultara indiferente. La obra de Villa María no era que me resultara indiferente. La obra de Villa María no era que me resultara indiferente. La obra de Villa María no era que me resultara indiferente. No sabía si directamente llamar a Buenos Aires y renunciar o hacer lo primero que se me viniera a la cabeza y olvidarme de todo. Menos de cobrar mi cheque, obviamente. Pero creo que ese era el problema. No quería olvidarme de todo. Quería vivirlo. Quería hacerlo. ¿Pero cómo? Hasta que de pronto me di cuenta. Salamone no era tan solo su obra. Salamone era también una persona. Alguien que había soñado pero que también había luchado para imponer su sueño. Sí, esa noche me di cuenta de que Salamone y yo no estábamos tan lejos. Salamone no era tan solo su obra. Gracias. Los años pasaron y Salvador creció. Durante este tiempo se volvieron evidentes sus dones para el dibujo y la construcción. Pero sus padres, al contemplar las extrañas maquetas que el joven realizaba, sonreían incómodos, como si estuvieran delante de formas perversas, figuras que no deberían ser jamás realizadas. Esto incomodaba a Salvador. Varias veces intentó dejar sus creaciones de lado. Pero cuando lo hacía, las pesadillas lo acosaban. Sombras que lo perseguían y torturaban para que continuara creando. Sombras que le recordaban aquello que desde hacía años intentaba olvidar. Esas extrañas presencias que vinieron con una cálida lluvia campestre. Un día, Salvador creció lo suficiente como para ir a estudiar a la ciudad. Sería arquitecto. Sería constructor. Con orgullo secreto, mostró delante de sus compañeros y maestros sus creaciones. Pero al ser contempladas, solo recibió burlas y desprecios. Salvador se recibió, pero comprendió que para crear lo que su mente le exigía, debía camuflar sus creaciones bajo apariencias más convencionales. Cierto día, se enteró que en un pueblo llamado Villa Salamone, se buscaba a un arquitecto capaz de realizar un palacio municipal, una plaza, un matadero, un mercado y un portal de cementerio. Salvador, con la lección ya aprendida, se presentó con sus diseños recubiertos ahora de toda una simbología tradicional. Y Salvador triunfó. En poco tiempo se puso a trabajar en sus creaciones. Pero, cosa rara, las pesadillas retornaron más fuertes que nunca. Soñaba con monstruosidades que volaban por el espacio y envolvían sus creaciones. Seres siniestros, que todas las noches besaban su frente y le daban las gracias. Eso es lo que quiero hacer. Mis jefes están muy interesados en saber cómo sigue la historia. A mí me gusta mucho también, pero habíamos quedado que eran otras las condiciones. No, acá las condiciones las pongo yo. Yo quiero investigar toda la obra de Salamone. Quiero tener tiempo, estar tranquilo. Me tengo que juntar con gente que sepa sobre él. Me tengo que meter en la cabeza de este tipo. Es la única manera de hacer una historia que valga la pena. Yo sé que es difícil entender para ustedes, pero tienen que confiar en mí. Es mi última palabra. Ustedes sabrán qué hacer. Nene, espérame afuera de diez minutos. Andá. Bueno, pime, ya está. ¿Y? Que ahora me toca a mí. ¿Qué cosa? Vas a te esperar, pío. Dale, Juan, dale. ¿Sigo o no sigo? Decime la verdad. Por favor. Lo que nos despedimos. No, vamos a... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.